Gracias. Empezando por lo último, la discriminación a las mujeres, yo debo ser sincera, yo no la sentí. Y no la sentí porque probablemente por mi carácter no daba lugar, no sé por qué. No tuve discriminación directa en el trabajo. Sí percibía la discriminación de este país en muchas cosas, pero no precisamente en mi trabajo. Yo empecé en Canarias, que es como más difícil todavía. Y creo que empecé porque a mí me llamaron ayer para sustituir a Chucutierrez y estoy ahora mismo haciendo como, oh, ¿cómo empecé? Y todo esto ahora mismo. Y encima me pongo nerviosa hablando en público. Pues yo me acuerdo que fue mi padre el que me inició en el cine porque lo amaba. Era periodista y era facha, o sea que no era nada liberal, pero me sentaba en sus rodillas y me dejaba ver cosas extraordinarias. Yo vi todo de pequeña, todo el cine. Y me iba enseñando los planos y yo sin querer, qué pelasta, qué pesado, no me deja ver la película, me aburría mucho. Y me decía, hay que ver incluso el cine malo para que veas cómo no hay que hacerlo. Entonces yo después de mucho tiempo me di cuenta que me encantaba el cine, que sabía ver el cine, que tenía mucha intuición para el cine. Bueno, yo me siento bastante novata y bastante menos interesante que todas ellas, pero bueno, os cuento brevemente mi historia. Yo estudié periodismo primero, yo quería escribir, yo en principio no tenía muy en mente lo del cine, pero a partir de un curso de guión cinematográfico, porque bueno, en periodismo yo no estaba demasiado contenta, entonces probé lo del guión cinematográfico, que me pareció una cosa extraña, que no entendía qué significaba. Entonces fui a un curso con Fernando Trueba, me pareció que ese era como el sitio idílico en el que yo quería estar a partir de entonces, que si eso era una profesión yo quería participar de aquello. Fui buscando la manera de escuelas de cine y tal en España, no había mucha cosa, hasta que afortunadamente en el momento que yo acabé, en el 94, acababa los estudios de periodismo, que como había ya algunas asignaturas de cine y tal, decidí finalizar los estudios y porque no sabía muy bien qué hacer. Pues entonces empezó la primera, o sea, empezó la Escuela de Cine de Cataluña. Quería plantearles si creen, desde su experiencia y por el otro cine hecho por mujeres que ven, que aún dentro de la diversidad de estilos y de formas y de temas, que se puede hablar de ciertos rasgos diferenciales en el cine hecho de mujeres, por oposición al cine, también muy diverso, hecho por hombres, o sea, en términos de temáticas, de representación de personajes masculinos y femeninos, de tratamiento de los estereotipos, Es decir, cine de mujer por un lado, digo, cine hecho por mujeres que, como también decía Cecilia, digo, cerrando el círculo, llegará a no hablarse de eso, pero es que ahora aún hay que hablarse de eso porque solo somos el 7% de las mujeres que estamos dirigiendo. Porque a la hora de financiarte un guión, yo he tenido comentarios de es demasiado femenino este guión, de por un ente financiador, digo, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues que tendría que haber financiadores en la composición de los tribunales, de los jurados, de toda la gente que decide la composición paritaria, ¿no? Que por algo está lo de la ley de igualdad. Porque vamos mucho al cine después de ver las historias que a nosotros nos encantan. Encima, vamos más al cine, leemos más. Consumimos ese cine luego, o sea, que a los productores le tendría que interesar. Es cierto, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que el cine de mujeres puede ser... Una vez en el encuentro que tuvimos y Cigar Boyain decía, si una mujer hace, y tiene razón, hace una película sobre la amistad de dos mujeres, es una película sobre la amistad de dos mujeres. Y si un hombre hace sobre la amistad de dos hombres, es una película sobre la amistad. Y digo, oye, es verdad. Como que aún tiene ese comentario, o como si es una película de mujer. Entonces, a veces sí que podemos rechazar, yo creo, como directoras que nos... Que por qué tienes que poner mujer es una película de un humano, como tú dices, ¿no? Pero el XX nos marca por todos los lados, ¿no? También me da la sensación de que evidentemente el ser mujer está en lo que escribes. Pero también está el ser de Pamplona, el ser... Todo, todo. No, que es verdad. Son todas circunstancias que influyen. Entonces, a mí siempre me da un respeto, me da un poco de vértigo esto de subrayar lo de mujeres. Porque creo que nos autodiscriminamos nosotras cuando quizás es mejor, yo que sé, a ver si cuela lo de personas humanas y ya está, ¿no? Incluso pensaba, en mi caso, como me llamo Rusé, que es un hombre catalán, y pensaba, a ver si la gente en España se cree que es un hombre, ¿no? Sí, a ver, que no es que quiera fingir para nada, pero sí que me da miedo esto de subrayarlo, ¿no? Porque entiendo que a los teóricos les puede interesar y de hacer ensayos, pero yo creo que a nosotras no nos interesa demasiado. De todas maneras, ya quería la pregunta, yo creo que si hay un estilo de mujer, eso lo tiene que decir la crítica, tiene que decir el analista. Una mujer cuando dirige de Pamplona o de Cataluña, pues se pone a dirigir y no sabe si tiene un estilo de mujer o no sabe, cuéntalo, como tú dices, lo que le pasa, ¿no? Yo me encuentro un poco desplazada en minoría, porque he reconocido que yo no me he sentido acosada por los varones en mi trabajo. Yo creo que debemos olvidarnos un poco de que somos mujeres, el cine es cine, es bueno o no es bueno, gusta o no gusta. No creo que debemos de autoflajerarnos con el problema de que somos mujeres, yo creo que no nos beneficia esa postura. Yo creo que debemos de pensar que somos cineastas y que se hace lo mejor que se puede y yo os entiendo, sé el padecimiento, sé todo. Yo he tenido la suerte de, incluso tengo una experiencia muy curiosa. Le sugirió un cumbite, película olvidada, que para mí es como un documental, que fue una película curiosísima, pero no viene al caso a hablar ahora de ella, pero un montón de anécdotas a los haitianos. Ah, pero hay haitianos en Cuba. Sí, sí, nadie sabía que hay haitianos. Sí, en los campos cañeros de Camagüey, había una colonia de haitianos que vivían entre la caña, cortando caña, que casi nadie sabía ni que estaban. Estaban olvidados por la historia. ¿Cómo llegaban esos cubanos a Cuba? Como están cerca de Haití, pues me dijeron, unos vienen porque le han metido una apuñalada a otro, entonces escapan a Cuba, otro va porque tiene un hambre horrible y va a trabajar la caña, por lo que fuera. O sea, lleno de haitianos que hablaban del patuá, que nos traducían la ley de Peste. Y esa es otra historia estupenda. En fin, muchas historias. Bueno, yo... Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.